En este vídeo vamos a estudiar varias situaciones de interdependencia estratégica que pueden ser analizadas con la teoría de juegos. En primer lugar consideraremos una situación que se presenta en la película A Beautiful Mind, una mente maravillosa que versa sobre la vida de John Nash. En una escena de esa película se puede observar la reacción de un grupo de chicos que se encuentran en un bar cuando entran por la puerta a una pandilla de chicas, una de las cuales destaca especialmente por su belleza. El protagonista comienza a razonar en ese momento acerca de cuál sería la estrategia óptima que deberían seguir los muchachos para pasar una velada agradable. Así considera que si todos los chicos intentan acercarse a la chica más atractiva van a estorbarse y finalmente ninguno conseguirá nada con ella. Por otro lado, el resto de chicas se sentirán minusvaloradas y no aceptarán ser segundo plato de nadie, por lo que cada uno finalizará la velada aburrido y por su lado. Por el contrario, si desde el primer momento cada chico intenta acercarse a una chica del grupo, dejando al margen a la más atractiva, todos pasarán una tarde muy agradable, riendo, bailando, etc. Por simplicidad en el análisis vamos a representar la matriz correspondiente a la situación descrita considerando únicamente a dos muchachos que pueden acercarse a la chica más atractiva MA o a una chica más simpática MS. Como podemos apreciar en la matriz de pagos, si ambos optan por la estrategia MA, es decir, van a por la chica más atractiva, se estorbarán y obtendrán un pago de cero. Si por el contrario ambos deciden acercarse a una chica más simpática, es decir, siguen la estrategia MS, ambos recibirán un pago de 8. La otra posibilidad es que uno siga la estrategia MA y el otro siga la estrategia MS, por lo que el primero tendría el pago de 10 y el segundo de 8. Lo mismo ocurre en la otra casilla. Si vemos cuáles son los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego, analizando cuál es la estrategia óptima de cada jugador en función de lo que haga el otro, podemos apreciar que surgen dos en los que uno se acerca a la chica más atractiva y el otro a una de las otras. El razonamiento que explica el protagonista de la película es que Adam Smith se equivoca, pues cada cual, buscando su propio interés particular, no se vería guiado por una mano invisible hacia el interés general. Es decir, que si todos se aproximan a la chica más atractiva, el resultado no será el mejor, sino que resultará el peor para todos ellos. Por tanto, será necesario buscar el propio interés particular, pero teniendo siempre presente el bienestar colectivo. Lo curioso es que la situación que proponen como solución ideal en la película acerca de la vida de Nash no constituye paradójicamente un equilibrio de Nash. Consideraremos a continuación un mercado en el que haya únicamente dos empresas por el lado de la oferta, es decir, un duopolio. Ambas empresas pueden seguir dos estrategias posibles respecto al precio. Fijar un precio alto, A, o un precio más bajo, B. Si ambas fijan un precio alto, se repartirán en el mercado obteniendo altos beneficios, 10. Si por el contrario una se desmarca de esta estrategia colectiva y fija un precio más bajo y la otra no la sigue, la primera obtendrá un beneficio mayor, de 12. En detrimento de la otra, que tan solo ganará 6, pues la primera le habrá quitado cuota de mercado. Finalmente, si ambas optan por establecer precios bajos, ingresarán menos por cada venta, pero conservarán cada una la mitad del mercado, con un beneficio de 8 cada una. Si vemos cuáles son los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego, analizando cuál es la estrategia óptima de cada jugador en función de lo que haga el otro, podemos apreciar que aparece tan solo uno en el que ambas empresas establecen el precio bajo. Ahí lo tenemos. No obstante, podrían estar obteniendo ambas un beneficio mayor, de 10, pero no lo van a hacer. Este ejemplo sirve para mostrar que los acuerdos colusivos en los mercados oligopolísticos, en los que las empresas se ponen de acuerdo para fijar un precio alto, aunque puedan sostenerse durante un tiempo, son inestables, dado que cada empresa tiene incentivos para romper el acuerdo. Finalmente, vamos a analizar una situación en la que dos profesores universitarios están planeando escribir conjuntamente un libro, puesto que, por ejemplo, uno de ellos es especialista en explicar la teoría y el otro es un experto en la parte práctica. Hace falta, por tanto, el concurso de ambos para que el proyecto salga adelante. Si ambos colaboran, C, obtendrán un pago de 10. Si ninguno lo hace, NC, no ganarán nada, pero tampoco habrán incurrido en ningún coste, por lo que tendrían un pago de cero. Finalmente, si uno realiza el esfuerzo de redactar su parte mientras que el otro no lo hace, el libro nunca verá la luz y el primero tendrá un pago de menos 5 por el trabajo realizado, que no ha dado ningún fruto y el otro se quedará como estaba, es decir, con un pago de cero, porque no tendrá ningún beneficio, pero tampoco habrá incurrido en ningún coste. Los equilibrios de Nash que surgen son dos y el hecho de que se encuentren en uno u otro dependerá de la coordinación que pueda aparecer entre ambos jugadores. Podríamos complicar el análisis imaginando que uno de ellos sabe que el otro es muy responsable y que va a respetar el acuerdo al que llegaron con la editorial para publicar el libro, por lo que incurrirá en el coste de redactar también la parte del otro si éste no lo hace, quien se beneficiará ilícitamente del esfuerzo del primero o cualquier otra modificación del planteamiento inicial para ver a qué posibles equilibrios se llegará. Como vemos, son muy variadas las situaciones de interdependencia estratégica que pueden ser analizadas con los instrumentos que nos aporta la teoría de juegos, si somos capaces de interpretar correctamente las posibles estrategias que podrán seguir los jugadores y los diferentes pagos que percibirán los individuos en función del tipo de juego de que se trate.